El 75% de los cultivos en toda la región Arequipa fueron arrasados por el incremento de los cauces de los ríos, así como por la destrucción de bocatomas y canales de regadío. Por ello, los representantes de la Sociedad Agrícola de Arequipa vienen realizando una evaluación de los daños para poder acceder al presupuesto de 5.000 millones de soles que cuenta el Estado para atender a los agricultores damnificados. Se está haciendo las evaluaciones completas porque sabemos que el gobierno central ha aprobado unos 5.000 millones de soles para toda la emergencia que hay en la provincia y en la región Arequipa. Esto se tiene que hacer mediante presentar un estudio a la región, también con unos formatos de la municipalidad provincial, quien a su vez también tiene que aprobar los expedientes y pasarlos a la región. La región los envía alima ya aprobados y vienen los desembolsos que sean necesarios para cada región, según los requerimientos. Sabemos que los daños han sido cuantiosos en todo sitio. Es más, hasta la fecha todavía se siguen evaluando algunos lugares que no se ha podido llegar porque las carreteras y los terrenos han sido difíciles de evaluar o cuantificar la cantidad de daños. Sin embargo, se prevé que en los próximos días haya un desabastecimiento y encarecimiento de algunos productos agrícolas en los mercados de la ciudad, debido a que cultivos como la papa, cebolla y zanahoria se perdieron. Hay un 75% que me han dicho que han sido afectadas, de una manera o de otra. En algunos casos, terrenos que han sido inundados y en otros que los ha afectado los cortes de agua por las quiebras de las tomas. Han dejado de regar y se están malogrando los cultivos. Maíz, alfalfa, cebolla, cantidad, incluso la lluvia. No se puede escarbar porque toda la lluvia continúa. ¿Podría haber un encarecimiento en todo caso? ¿Porque va a haber cierta escasez? Posiblemente. No podría yo decir exactamente si va a haber escasez por cuanto no hemos cuantificado lo que tenemos en Campiña, o perdón, fuera de la Campiña, sino en los valles, en los distritos de nuestra región. Habría que ver qué cantidad de productos hay, porque usted sabe que la mayoría de productos nosotros los mandamos a la capital, los vendemos en Lima. Y de repente sí tenemos para abastecer todavía Arequipa. ¿Es un producto de exportación que se haya visto afectado? Todos los productos han sido afectados, como por la lluvia, por las quiebras. Todos, de una manera o de otra, los alcachofas, los espárragos, que son de exportación, todos han sido afectados. En Arequipa hay más de 50.000 hectáreas de cultivo que están en riesgo de perderse, por ello los alcaldes de las provincias solicitan el apoyo del gobierno regional con el envío de combustible y maquinaria pesada, para poder reconstruir las defensas ribereñas en las diferentes cuencas de la región.